Nuestro país está lleno de hermosas playas y montañas y qué decir de su variada y diversa gastronomía que en lo personal me apasiona y me invita a explorarla. Gracias a Cola Real podré recorrer cada rincón de esta hermosa isla en busca de esos platos emblemáticos que forman parte importante de nuestra gastronomía. Los invito junto a Cola Real a descubrir el sabor de mi país. Todo un sembrado de papas. Estamos ya aquí en Constanza, Ciudad de la Vega. Cada vez que tengo la oportunidad de pasar por acá cambia el sembrado. Lo que no cambia es la tradición, la tradición de la Navidad y de preparar este puerco en puya que todos los dominicanos disfrutamos. Desde acá vamos a descubrir los más profundos secretos de cómo esta gente logra esa cocción perfecta, esas fiestas perfectas. Así que veamos el puerco en puya. Bienvenidos. singing musical singing Ok mira. Es por la pierna que ustedes le meten. Ahí te agarra toda la pierna. Sí, eso queda desabrido y no lo está por ahí. Vamos, Francisco. Esto ya está oliendo. Ahí. Venga, Leandro, porque tengo que mozar puño. Venga. Y eso es para... Para que volte la grasa. Ok, déjame ayudar a tu chino. ¡Voy yo, Lumiere! Salve. Bueno, señores, después de horas, Compartiendo una tarde fantástica aquí con Francisco, Robin y todos los muchachos. El secreto de poder lograr esta cocción es increíble. Un puerito crocante, jugoso por dentro. Fantástico. Gracias, Marta. ¡Wow! ¡Qué rico! Vamos a probar un poquito. Bueno, con estos señores, después de seis horas aquí, trabajando con los muchachos, en la cocción y la elaboración de todo lo que es el lechón asado, llegó el momento de nosotros ver cómo hacemos uso de esa técnica y hacemos un plato a mi estilo. Así que, con este lechón asado, ahora nos vamos para la cocina. Me encanta entrar a la cocina en época navideña. Se agregan detalles que hace de ella un lugar aún más cálido. Vamos a hacer un buen sazón porque vamos a elaborar un delicioso fernín. Lo más importante es adobarlo bien, con un sazón que se distribuya por todos lados. Para ahorrar tiempo, vamos a ablandarlo y luego lo vamos a llevar al horno por dos horas. Y viene el truquito. Vamos a colocarle unas maderitas con amaguana para aromatizar nuestro pernil. Y mientras se cocina, qué tal si vamos caramelizando unas rebanadas de manzana. Mmm, qué olor. Aroma que nos indica que ya vienen las fiestas. Vamos a servir esta delicia y lo vamos a maridar con la clásica cola real. El sabor de la navidad que combina con tu vida. Y vamos a brindar por la alegría de saber que juntos hemos hecho este sabroso recorrido. Porque definitivamente, juntos sabe mejor. Gracias por tu cariño. Gracias por el apoyo de siempre. Gracias a Cola Real. ¡Que viva la gastronomía dominicana! Visita la página de Cola Real para que puedas ver todos los episodios. Viven la